Hola, fútbol fanáticos. Estamos acá con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por la Bundesliga, la Liga Alemana. El Hannover 96 frente al Borussia Dortmund, el equipo que está dando que hablar ahora, el equipo que le va a hacer pelea en principio. Igual el campeón de la Bundesliga 2015-2016 es el Bayern Múnich por muchos puntos. Pero ahora se le despertó el Borussia Dortmund que el año pasado perdió el descenso al principio. Pero ahora empezó a levantar un poquito de cabeza y ya está primero. Está primero en la Liga junto al Bayern. Perfecto. 9 puntos con 11 goles a favor y solamente uno en contra. Y se va a enfrentar con el equipo Hannover que empató apenas un partido. Le convirtieron 6 y anotó 2. Encima el Borussia está goleador. Así que cuidado. Le viene de ganar 3 a 1 al Gerta Berlín. El muy buen equipo de la capital. Así que... Y el Hannover viene de perder en la casa del Mainz. Que tampoco es un equipo que voy a decir, uh, y te agarra el Mainz. No, es un equipo de segundo nivel, muy o tercero. Y le ganó 3 a 0 de local. Así que imagínense lo complicado que va a ser para el Hannover este partido. A pesar de que juegue en el AWD Arena en Hannover. El Borussia Dortmund, el amarillo, le va a venir a ser un desastre. Es el equipo más popular. De alguna manera, el más estilo, más sudamericano. Más... Con más hinchada, más este... Que está más encima de la gente, de los jugadores. Y bueno, una linda hinchada tiene. Con respecto a las formaciones, van un 4-2-3-1 del Hannover. Y un 4-1-4-1 del Borussia Dortmund. Una formación media rara, pero le está dando resultado. El equipo Hannover va a ir con... Un equipo muy bien formado este año. Va a dar pelea en todos los frentes. No le va a alcanzar para el Bayern, pero va a estar muy bien en lo que es, sobre todo, la Bundesliga. Y también, por ahí, muy bien en la Bundesliga. Así que, con respecto al pronóstico y predicción. Va a ser un partido también con unos cuantos goles. Va a ganar, por supuesto, Borussia Dortmund. Y el resultado que vemos nosotros exacto es un 3 a 0. Y el que más posibilidades tiene de hacer un gol, por supuesto, es a Aubameyang. Así que es lo que vemos nosotros. Veremos cómo serán las acciones después en la realidad. Pero no creo que de un 3 a 0 no se mueva este partido. Por ahí para arriba, menos de tres goles no va a ser el Borussia, que está muy, muy afilado. Gracias. A la derecha se suscriben al canal. Nos vemos en la próxima. Chau.